Aquí estamos en otro vídeo de Clash Mini y chicos, y lo que estés leyendo en el título y en la miniatura es real chicos Necesito esta skin, ¿qué skin? te lo voy a explicar Primero lo primero, tengo aquí, bueno, tengo una cosita que ha aparecido ahí Pero, ¿cuál es el problema? Ya no tengo monedas de cristal Y ya tengo todas las maquetas terminadas chicos, todas menos esas ¿Cuál es el problema? No tengo monedas de cristal Y la única manera de conseguirla chicos, es con la skin de cristal Necesito esa skin para poder continuar, ¿qué ocurre? Está, aquí no, perdón, está aquí Está aquí, y solo tengo 20 llaves plateadas Entonces, vamos a abrir las 20 llaves plateadas que están ahí Y 16 llaves doradas Vamos a intentarlo, una aperturita aquí de Free Samuel Que amable eres, no lo menciones, no lo menciones, así que vamos A por 10 llaves plateadas porque quiero esa skin de cristal, por favor, dámelo Tío, creía que salía Te prometo que he dicho, llegó el maldito momento Se va a cumplir el sueño, pero no, no ha sido así A no ser que salga ahora Ay, Dios mío, creía que salía, tío He dicho, ¿a la primera, de verdad? ¿Va a ser a la primera? ¿O puede ser que sí? ¿O puede ser que sí? Ay, no juegues con mis sentimientos, por favor No juegues con mis sentimientos Dos épicas, bueno, no está mal de que hayan salido dos épicas Eh, a ver, doradas Doradas, de aquí, sinceramente Lo único que me interesa es conseguir Dragón, que está increíble Arlequina, que está increíble Eh, de aquí Creo que esta Y poquito más, las demás Pues me dan un poquito más igual, no te voy a engañar Por eso voy a abrir solo 16 10 del tirón Chicos, eso ha sido algo Eso ha sido algo, os lo puedo asegurar Tres Dos blancas Si una tercera blanca seguida sale algo Ay, era azul Venga, esta es la No, ¿dorada era? Ay, no me acuerdo si era dorada, chicos No me acuerdo si era dorada, tío Era naranja, creo, ¿verdad? Va a ser Va a ser de la Va a ser épica, tío Yo creía que salía algo Creía que salía algo No No Maldita sea Vale, vamos a por 5 llavecitas plateadas Vamos, por favor Me parece a mí que me van a dejar Con Eh Llavecitas plateadas ahí colgadas Os lo puedo garantizar Tío Hace como que va a salir la animación Pero no sale la animación Y eso me pone muy triste Os lo prometo Porque Quiero la maldita skin Solo quedan dos por salir, tío Solo Quedan dos skins por salir Ahí está La verdecita Aún me queda Una llavecita plateada Antes de la número 5 A ver Estaba claro que iba a ser difícil Vamos con 6 llavecitas doradas A ver Yo estoy tranquilo Estoy tranquilo Es decir ¿Qué va a ocurrir? ¿Sabes? ¿Qué nos va a salir? Ambos sabemos que Es bastante difícil De que salga Es bastante complicado Oh my god Oh my god Es que Es que De verdad Es que esto es increíble Tío Esto es increíble No me sale la platea Y me sale la dorada Quiero El mini peca Si sale en mini peca Va a ser increíble El mini peca sería Apabullante Bueno La bandida La bandida se agradece La verdad La bandida se agradece Porque no la tenía Bueno Ya me ha merecido la pena el vídeo Porque Me ha salido una skin de animal Que Que no lo tenía La verdad Mamma mía Que he dicho Se está cumpliendo El destino De los destinos Pero estaba claro Que no podía ser Estaba claro Que no podía ser A no ser Que Haga una pequeña travesura Que no debería Chicos Que no debería La verdad Las cosas como son Y Épica La última Sería Sería épico Sería legendario Que saliera Épica 2000 de oro La madre Que me parió 2000 de oro Las llaves épicas Chicos Esta semana Vamos a tener aperturita Como estáis viendo ahí Os lo digo Os lo garantizo Vamos por parte Porque el vídeo No ha terminado Pero vamos a ir abriendo Cositas Que oye Ya tenemos Tres Skin de animales Yo no entiendo Nada A ver ¿Cuál es el tema Chicos? No he abierto Un nivelito Y es cierto Que os debo Un nivelito Un nivelito Os debo Entonces Creo Que muy justito Muy 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 justito Creo Que vamos a tener Para subir Al Nivel 156 Eso es Una realidad Realidosa 156 Aquí pueden ocurrir Muchas cosas Pero la principal Va a ser Si nos sale Una llave plateada Ahora quiero llave plateada ¿Y sabéis lo que ocurre? Cuando ¿Quieres una llave plateada? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía del señor Es que no me lo creo Tío Es que Es que Es que Clasmini sabe que he dicho Oye Ya está Hasta aquí Ya no más Y ha dicho Clasmini Que no Y si te sale un personaje Nuevo El cual tú puedes abrir Subir de nivel Y que nosotros Con todo nuestro amor Tenemos la posibilidad De Subir al nivel Y yo te digo Claro Eres un tío listo Eres un tío bastante listo Bueno Nos han dado reacciones ahí Que no nos interesan Y ahora claro Tengo la expendedora Con las tres llaves doradas Que he dicho que iba a abrir Entonces Le doy a las tres llavecitas doradas Porque nos va a dar What the fuck What the fuck What the fuck Que narices No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que es esto tío Que es esto Una 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 de una Que narices Que narices tío Mini peca Eres tú Conejo mágico Que guapo Tío Que narices Pero acabamos de ver Tío que nos quedan Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Skin de repente What the fuck Y yo necesito oro Y ha dicho Y si Y si no te doy oro Que te parece si Si te doy otra cosita Y yo bueno Si me das otra cosita La verdad que Que no me voy a quejar No Vale nos han dado Orito Que no se si nos da para Bueno aquí pone Que nos dan para subir No puede ser No Claro lo que habrá Son las skins Que acabamos de desbloquear Mira esto Papa Mira Esto Papa Y claro ¿Cuál es la otra Que hemos desbloqueado? Hemos desbloqueado No me acuerdo ya Tío De 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 la presión Oye Me voy a poner El maguito Oh Este Este tiene más cosas Pues se queda El maguito polar Cien por cien A ver Chicos Tres mil Cien Tengo un mini pass Que iba a guardar Pero Por ustedes Pues ha sido un mal gasto No pasa nada No pasa nada Ya no me queda más Chicos Cero llaves plateadas Sesenta llaves doradas Nueve llaves épicas Y las llaves épicas Sabéis que llevan nombre Mira que Podríamos intentar conseguirlo Y eso sería acabar el vídeo De una manera Omega épica Vale Solo hay una opción Una opción para acabar el vídeo Y lo voy a hacer Muy tontamente Esto no se hace chicos Esto no se hace Una llave épica Una única llave épica Que no nos ha dado Que no nos ha dado nada Maldita sea Eh Eh Puede que si Si nos haya dado Si que nos haya dado El nivel Necesario Si nos sale otro personaje Chicos Yo voy a chillar Es decir No me lo estaría creyendo Queda centinela Y queda Gigante Chicos Chicos Sería Sería acabar el vídeo De una manera Que no me lo creería Ahí va el dedo Llave épica Que ha entrado Por la que ha salido Increíble Chicos Yo lo voy a dejar así Me parece que el vídeo Ha quedado espectacular Lloro Lloro por el único hecho De que Aquí Queda Una skin De cristal Que no me sale No me sale No 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 sale No lo entiendo Y de verdad Es que ya están todas Están todas Lo único que queda Es Desbloquearlas Cuando ya Listo Pero no Salen Así que quedan Exactamente 18 llaves Plateadas Que posiblemente La semana que viene Vamos a hacer una apertura Que ya me está doliendo Ya me está doliendo Pero vamos a por esas skins Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye